Gracias al Dios bendito yo fui sanado de todo estrés Me curó de la sinusitis y la migraña y que bueno es él Me sacó de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie Y no me duele la cinturita y que rico en el cielo No hay hospital, te aseguro que te quiero sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital, no, no hay hospital Te aseguro que te quiero sanar